¡Hola a todos y bienvenidos a mi canal! En este vídeo voy a abrir dos sobres de cartas Pokémon XY a sedio de vapor. ¡Comencemos! Vamos a abrir el primer sobre. El código le dejamos por aquí. Uno, dos, tres, uno y dos. Como primer Pokémon tenemos un Monkey, un Kling, un Mantine, un Celos, un Marwil, un Sheldon, un vínculo espiritual de Stilix, un Fluffy. Como carta Reverse tenemos un Kling Clank y como carta rara tenemos un Sprint. Vamos a abrir el segundo sobre. A ver si en este nos tocan mejores cartas que en el anterior. El código ya le sortearé en próximos vídeos. Uno, dos, tres, uno, dos. Como primera carta tenemos un Mantine, un Jolti, un Bergmite, un Fongus, un Monkey, un Braviary, un Dewod, un Fossil Garra Anorid, un Sneasel. Como carta Reverse, como carta Reverse, y como carta Rara, un Juppa. Adiós y hasta el próximo vídeo.